Hola, levántese de ahí, usted no le da pena, hombre, costado en la cama de mamá, respete, vive Chavo en la casa y aquí también. No, aquí me quieren mucho. No, le vergüenza, es de María. Ay, mamá, póngame las recitadas en el comedor. Oílo convencida, acaso es para usted, para mi diertito que está aquí a costado. Ay, tan bella mi suegra, como me quiere de harto. Bien, pues, ya con ella, ya no me quiere ni cinco aquí. A todos los quiero, pero usted tampoco no le tire tan duro, como así. Yo le pague su egrita. Si me quieren mucho. Este es tan descarado, lávelo usted, mijito. Lávelos usted, no tiene por qué lavarlos. Mamá, pero si el congo ahí, ¿por qué no lo puede lavar? No, bueno, ¿y dónde lo va a lavar? Usted está lavando losas. Mamá, yo me quito y te lo lave. Socorro, lave usted esta losa también. Pero yo, ¿por qué, mamá? Pero usted luego la está lavando. Siga lavándola. Déjelo descansar. Esto le ha ayudado a usted. Y quiere que hoy también le siga ayudando. Gracias, su egrita. Ay, lávela. Muy bien. O sea, no es que usted saca la cara por él en vez de sacarla por la hija, ¿no? No, socorrito, yo no sé, pero usted me jodía también. Bueno, no lo quebre pues, tampoco lo vaya a quebrar, mija, suiciosa. No le dé rabia por eso. Venga, yerno, tome una cervecita. Gracias, su egrita. Apenas está fría para este guayabo. Y ave maría. Eso, para que siga. Eso. Todo el día. Es que usted va a seguir jacando, pues. Toma el 24, el 31. Entonces ya pare la, mijita, porque es que ya se acabó el año. La hijita no va hasta el 15 de enero, pues. ¿Cómo así, mija? Deje molestar tanto a mi yerno, que yo lo quiero mucho. Eh, yo no sé cómo ha durado con usted tanto tiempo. Gracias, su egrita, gracias. Es una cagüetería, ¿por qué tiene que darle? Trago a más. No, no, no se le hace. Él está aquí en la casa. Cuando se emborrache, usted le le iré a la borrachera. Bueno, yo lo iré, yo lo llevo y lo acuesto. Gracias, su egrita. Bueno, bueno. Si quiere aguardentigo, también le traigo. Bueno, ahora pues. Y que ella te deje molestarlo. Listo. Listo. Listo.